Sobre los surcos de los cometas La fuente infinita inundándome Hola que tal amigos, bienvenidos a Cierto Cósmico Con ustedes Carlos Sagan Como sabrán, hace un tiempo ya que comencé a utilizar una cámara monocromática Para astrofotografía de espacio profundo Y de verdad que me encanta Se obtienen los mejores resultados La mejor eficiencia cuántica La mejor relación señal a ruido en nuestras fotografías Y por ende, una mejor astrofotografía final Sin embargo, desde que cambiamos de nuestra cámara one shot color Dedicada a nuestra cámara monocromática De cierta forma empezamos a extrañar La facilidad de uso, versatilidad Y conveniencia que tiene una cámara one shot color Dedicada o una cámara color Por suerte para nosotros Se puso a la venta Una cámara que tenía en la mira hace ya algún tiempo Y ustedes saben que cuando equipos nuevos salen Los que los anteceden Tienden a bajar de precio Y uno los puede conseguir relativamente a buen precio En el mercado usado Y es el caso de nuestra nueva cámara para espacio profundo Dedicada a color Ahora, esta cámara es la QHI 294C Tal vez algunos la recuerdan del video que hice hace un tiempo Sobre cámaras dedicadas para astrofotografía Y les comenté también que si tuviera una cámara color Para astrofotografía probablemente sería esa Entonces el día de hoy muchachos Vamos a hacer un pequeño unboxing de esta cámara Comentarles sus características Y configurarla de principio a fin Para que ustedes puedan configurar su cámara dedicada también Entonces los invito a revisar el contenido de esta caja Recordemos que esta unidad es usada de segunda mano Como se han dado cuenta me gusta comprar cosas usadas Y esperar que les sirva de guía Para cuando ustedes tengan que configurar su cámara dedicada muchachos Ahora QHI 294C Esta es la caja que recibimos con las cámaras QHI Fíjense que es bastante llamativa Tiene un acabado brillante Con telaciones, objetos NGC Bueno, así viene nuestra cámara Fíjense que, bueno, originalmente Una unidad nueva viene en una bolsa Esta es una unidad usada, recordemos Y viene de esta forma solamente Ahora Lo primero que nos llama la atención Wow Es el tamaño y peso de la cámara De verdad que es bastante grande Su perfil Y la altura que tiene También Por atrás vemos que tiene Conector USB 3.0 Y esta es la entrada de 12 volts 5,5, 2,1 en el centro Ya, fíjense que no nos dice acá Pero sabemos por experiencia que es La entrada de 12 volts De energía para el sistema de refrigeración Otras conexiones que tiene esta cámara es Esto es para extraer la humedad De la cámara del sensor Cuando nos entra humedad Y se puede que se nos esté empañando Con esto la extraemos Ahora, su sensor Como vemos Está bastante Wow Súper, súper limpio Esta cámara si bien es usada Nosotros sabemos que el ex dueño La utilizaba bastante poco Y está en excelentes condiciones Ya, fíjense que La Trae la marca QH-I294C La nueva Trae acá No trae el C Trae Pro Y lo único Bueno, una de las cosas que cambia Es que podemos desbloquear el sensor Para sacar imágenes Con un píxel más pequeño Lo que no es algo que nosotros estemos interesados Ya nos interesan Las características de esta cámara Que son pero muy muy buenas Ahora Bueno, características de esta cámara Porque la escogimos Bueno, su sensor Es el famoso Ya lleva muchos años En cámaras de astrofotografía El IMX 294 Versión color Tiene píxeles de 4,63 micrones Un full well De más de 60.000 electrones Y un conversor análogo a digital De 14 bits Esas tres características Por sí solas La hacen Una cámara Pero de verdad Que es muy interesante Tiene 11 megapíxeles 11,7 para ser exactos Y eso es Como ven muchachos La cámara A grandes rasgos Ya Esta la vamos a estar usando Principalmente Nuestro Sharp Star 130 F2.8 Ya Principalmente Por los filtros Ese telescopio Al ser muy rápido Requiere filtros especiales Que no generen halos Ya Y hemos tenido Bastantes problemas Con eso Y por eso también Que Hicimos Esta cámara Ahora vamos a ver Lo que Viene Además en la caja Ya Fíjense que Viene así Y Las cajas QHI Traen En el fondo Esos compartimientos Ya Se los vamos a sacar Para ver Que traen Ya Vienen Dos y dos Fíjense que Este es probablemente El cable USB 3.0 Ya Nosotros probablemente Estemos utilizando Un cable Más corto que este Porque vamos a estar usando La cámara cerca del mini PC Este es el cable de alimentación Algo que tampoco Vamos a estar ocupando Porque vamos a alimentarla Desde nuestra Pegasus Pocket Power Box Advance Acá tenemos El tubo De De extracción De humedad Que Esto se recomienda Solo cuando vemos Problemas en nuestra cámara De condensación Adentro de la cámara Del sensor De la De la cámara Que está sellada Ya Por lo que Por lo que Por lo general Después de años Vamos a estar ocupando Esto en nuestras cámaras Tampoco es algo que Vamos a estar ocupando De inmediato Y Viene finalmente Un T-Adapter De hecho sale ahí La marca QHICCD M42 De 2 pulgadas Que Adivinen Tampoco vamos a estar ocupando Porque Nuestro Sharpstar No usa una boca De 2 pulgadas Usa M48 Entonces vamos a tener que De M48 Conectarnos Vía Hilos Cierto Al M42 Que tiene la cámara Respetando los 55 milímetros De backfocus Que requiere El Sharpstar 130 F28 Esta cámara Es lo mismo Que el 183C Así que vamos a tener Que usar Rescatar esos Espaciadores Que por ahí Los debemos tener Para utilizarlos Ahora Tengo la suerte De tener por acá al lado La competencia Fíjense que tenemos acá La ZUO 294C La ZUO Punto para ZU Acá Vienen con este Bolso de transporte Lo que no traen Las cámaras QHI Ahora Fíjense La diferencia De tamaño De verdad Que la La QHI Es bastante Bastante más grande Y también más pesada Ya Lo otro que noto Es que la QHI Rápidamente muchachos No trae ninguna marca acá De qué cosas conectamos En cambio La ZUO Si las trae Fíjense Ahora Esto me hace un poco Acordar A las cámaras A las cámaras Reflex Por ejemplo De iniciación Y a las cámaras Reflex Ya para usuarios Más avanzados Que las cámaras Reflex de iniciación Traen menús Con ayuda Y dicen lo que hace La apertura Con qué botón Cambio la apertura En cambio Las cámaras De gama Media avanzada Solamente traen Los botones No traen ningún menú De ayuda Por lo general Y lo mismo Vemos acá Que esta está Orientada más A un público Que sabe Que tiene que conectar Acá Vamos a guardar La ZUO Entonces Nosotros vamos A estar utilizando Nuestra QHI 294C Con nuestro Pegasus Pocket Powerbox Advance Y nuestro Mini PC Belink Gemini T34 Que es nuestro Computador de adquisición Entonces vamos A realizar Las conexiones Verificar Que la cámara Enciende Conectarla Por USB Verificar Que nuestro Computador La detecta Una vez Que instalamos Los drivers Y verificar Que enfría Y que podemos Tomar unas fotografías De captura Ya Ahora Vemos que Ya tenemos Todo conectado Tenemos Super simple Tenemos nuestra Cámara Con su cable De alimentación Conectado A la salida Cierto De la Pegasus Pocket Powerbox Advance Este es el cable Que viene De la toma De corriente Del transformador De la Pocket Powerbox Advance Esta otra salida Va al Mini PC Allá Y Como ven Tenemos un cable Más corto USB 3.0 Que conectado A nuestro Mini PC Ya Vamos ahora Vamos a conectarnos Remotamente También notamos Que la cámara Al estar ya Con electricidad Cierto Funciona Su sistema De tierra Ya Claro Que solamente El ventilador No está todavía Funcionando La refrigeración Debemos activarla Nosotros Ya Entonces Rápidamente Vamos a abrir SyncGenerator Pro Ahora Las cámaras QH-I Son conocidas Por A veces No tener Buen soporte De drivers Pero De hace un tiempo Ya eso No es tan así Ahora Tenemos un solo Pack de drivers Que nos descarga Los drivers Para todas Esas cámaras Ya De hecho Por aquí Está Ahí está La nuestra Ya No es La Pro Esta es la Versión nueva Sino que Es la 294 Ya Importante Cuando instalemos El driver Debemos fijarnos Debemos fijarnos Como yo voy a estar Controlando A través de CGP La cámara Debo instalar El driver ASCOM Para la versión De ASCOM Que tenga yo Ya Yo tengo Actualmente La versión De ASCOM 6.4 No es actualizado A la 6.5 Entonces Debo fijarme De Cuando Instale el driver Que sea La versión De ASCOM 2.4 O sea 6.4 Ya Entonces Vamos a Descargar Importante Cuando vamos A instalar Los drivers Debemos Desconectar Nuestra cámara Ya Desde El computador Ya Importante Acá Es donde Tuve algún Problema Entonces Yo tengo La versión ASCOM 6.4 Ya Y con eso Ya Deberíamos Estar Perfectos Ya Aquí Es preferente Marcar Todos Ya Ahora Va a instalar El driver ASCOM Importante Y que sea El que nosotros Tengamos Actualmente En nuestro sistema Ya Y necesita Reiniciar El computador Ya Perfecto Ahora Deberían Estar Nuestros Divers Instalados Vamos A conectar Nuestra Cámara Ya Y acá Fíjense Que tenemos Una lista De cámaras Yo tengo Ahí Bueno Está todavía El driver De la QH-I10 La QH-I9 Vamos a Usar Esta Ya Esta por lo general Es la que se usa Cuando conectamos Una cámara QH-I-I Entonces voy a darle acá A ver si efectivamente Nos toma la cámara Y Bien Acá está Esta configuración Es donde nosotros Podemos cambiar La ganancia Y el offset De nuestra cámara Ya Ganancia y offset Dirán algunos Si Esos son los parámetros Que modificamos En nuestra cámara Dependiendo de lo que vamos a adquirir O del comportamiento Que queremos que tenga Su conversor en algo a digital Pero esto muchachos Es motivo de otro Video Ya Ahora yo Por lo general Dejo las cámaras Para comenzar En ganancia unitaria La ganancia unitaria De esta QH-I 294 Es 1600 Y el offset Yo creo que es mucho 60 Le voy a dejar Unos 20 Ya No Es muy poco 20 Tiene que ser aproximadamente Un Voy a dejarlo en 30 Ya Yo mi QH-I 183 La utilizaba con offset 30 Ya Pero no es lo mismo Esto para ver el offset Debemos sacar unos archivos Vías Y ver Cuán desplazado está El histograma Desde la izquierda Debe estar aproximadamente Un octavo desplazado Desde Desde los tonos Medios O sea De los tonos oscuros A los tonos Claros Ya Entonces lo vamos a dejar Ahí en 30 Y La hora de fuego Vamos a Conectar nuestra cámara Y ahí está Y ahí está Conectada Cuando aparece ese icono Así De ese color salmón Es que está Está conectada Fíjense que el cooler No está funcionando Yo para que funcione En esta sesión de prueba Le voy a poner On Y le voy a poner acá Menos 5 grados celsius En En 5 minutos Ya Set Ya Fíjense que está En 0 grados El sensor de la cámara Ya había Pre-enfriado A 0 grados Interesante Está Enfriando Ya muchachos Y vamos a tomar Algunas fotografías De pruebas Ya para verificar Que nos salgan Datos de nuestra imagen Ya Vamos a tomar Una fotografía De un segundo Y Ahí está Fíjense que Ah Lo otro que yo tengo que hacer Es desactivar El Fíjense Voy a revisar acá Las Claro Tengo cuentas Si yo no tuviera cuentas Acá En las estadísticas De la imagen Es porque Esta imagen Está defectuosa Lo que si yo tengo que hacer En las configuraciones Es Desactivar El Voy a abortar acá Voy a calentar La cámara Para que no esté A temperatura Tan Baja Cuando la desconecte Es que debo Eh Desactivar Lo que se llama El Overscan Área Tengo que Tengo que desconectar La cámara Para recién Modificar ese dato Fíjense Ahí sí Ok Y la voy a conectar Nuevamente Y ahí nos va a salir El borde de abajo Bien Ahí está Vamos a tomar Una fotografía De prueba Y ahí se nos quitó Ese borde negro Abajo Que ese Es un Una parte Del sensor Que se utiliza Como para Leer las imágenes Ya Por lo menos En los sensores SD Es así Me imagino Que en los CIMOS Es de igual forma Entonces fíjense Que nuestras imágenes Están bien Ya Eh Fíjense Si Bajamos El auto stretch Ya Perfecto Entonces estamos tomando Fotografías con ella Ahora Esto es súper importante Hacerlo En condiciones controladas Muchachos Donde podemos resolver Problemas Sin el apuro De Cierto De Que el cielo se nos va Que es el objeto Que queremos Capturar Se nos va Y es por esto Que yo siempre recomiendo Y yo lo hago De esta forma Como ven Ahora yo voy a llegar A Cuando quiera adquirir Con esta cámara Va a estar lista Y ya configurada Claro que yo acá En Sequence Generator Pro Voy a tener que hacer Un perfil Que contenga El Los datos De esta cámara Fíjense Dentro de todos Los perfiles Que tengo Voy a tener Que hacer uno Para esta cámara Ya Pero eso ya Es Detalle Ya Lo más importante Es Bajar los drivers Verificar que nuestra cámara Funcione Que el sistema De refrigeración Funcione También Ahora lo tenemos Desactivado Pero como veíamos Funcionaba Ya Ahí nuevamente Ya Entonces Compartirles un poco Eso muchachos Como siempre Esperar que el video Les sea de utilidad De una u otra forma Y nos vemos en la próxima Ya Chao Chao Sobre los surcos De los cometas La fuente infinita Inundándome De la fuente 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 Gracias por ver el video.